Bien, ahora sí, ya estamos en vivo. Ok, listo. Muy bien. Se me fue la voz. Muy bien, buenos días. Les doy la más cordial bienvenida al programa Gerontológicos Versión Sabatina. Estuve ausente en los últimos dos sábados, han sido unos meses un poco caóticos, pero ya estamos de regreso y qué mejor que con un gran invitado que yo sé que les va a encantar mucho y van a conocer mucho sobre su trayectoria, conocimiento. Es alguien que tiene una simpatía muy particular y una manera muy buena de compartir el conocimiento. Su nombre es Jaume. Él ahorita en unos momentos nos va a platicar cómo es su trayectoria para que él de su boca directamente nos platique a lo que se dedica, en qué está profesionalizado y demás. De acuerdo, mientras tanto, me gustaría también darle la bienvenida a Luigi, que es mi compañero co-conductor, que por ahí lo estuvieron viendo en las semanas anteriores y obviamente en todos los eventos de la Central Informativa. Entonces, bienvenido, Luigi. Sí, gracias, Luz. Y muy contento también de tener acá de invitado a Jaume, porque ya lo conozco que es una persona, ya es un verdadero conferencista, experto realmente y ya ha compartido escenario con importantes profesionales del ámbito iberoamericano. Y ya por eso también creo que nos hemos conocido a través de LinkedIn principalmente, creo, porque él también utiliza mucho esa red social. Pero bueno, adelante, Lúfalo, con tus preguntas primero. Adelante, primero Jaume, que se presente, dinos a qué te dedicas, para que todos, nosotros ya te conocemos, pero para que te conozcan todos los demás y tú lo puedes expresar directamente. Ok, bueno, para toda Latinoamérica, buenos días. Para España, buenas tardes. Mi nombre es Jaume o Jaime, para la traducción al español. Vivo en Barcelona y mi trayectoria empezó a los 14-15 años en un proyecto intergeneracional de voluntariado acompañando a adultos mayores y acompañando a personas con diversidad funcional discapacidad. Entonces, a raíz de ese acompañamiento, para mí fue una escuela de aprendizaje donde yo aprendí muchísimo. A raíz de ahí fue donde yo tomé la iniciativa de dedicarme de manera profesional y de capacitarme y seguir con esto a largo plazo. Entonces, a raíz de ahí, la certificación que yo pude lograr estudiar es atención a personas en situación de dependencia en instituciones sociales, lo que serían asilos, lo que serían residencias. En esa trayectoria yo estuve haciendo reemplazos en residencias y asilos, por casi dos años y medio, vi mucho maltrato, no era lo que yo quería, no era lo que yo esperaba, no era lo que yo buscaba. Entonces dije, yo necesito dar calidad de vida a esas personas, no quiero ser del mundo del maltrato, quiero ser y marcar la diferencia. Entonces dije, como cuidador hombre, ya voy a marcar la diferencia y si doy calidad de vida a esos adultos mayores que no quieren estar en una institución y prefieren estar en su casa, ahí voy a estar yo. Entonces, busqué esa rama, busqué esa opción y hasta el día de hoy, atención domiciliaria, atención centrada en el paciente, calidad de vida, mantener la autonomía y la vida independiente de la persona en todo momento y el propio autocuidado del propio cuidador. Y aprovecho, felicidades a todos los cuidadores, cuidadoras, formales, informales de toda Latinoamérica y España. Sí, qué bien. Muy bien. Oye, Jaume, ¿y cómo fue este proceso en el que tú comenzaste? Ahora sí, como quien dice con el cambio, ¿no? Que ya viste todo este escenario de maltrato porque yo me atrevo a decir que esto pasa a nivel mundial. Entonces, platícanos cómo empezó este proceso de cambio. ¿Qué fueron esos pequeños cambios que fueron empezando? Esos pequeños cambios de los que yo me fui dando cuenta es de la falta de personal, la falta de profesionalidad que puede haber, ¿no? En las instituciones, desde la jerarquía, o sea, desde arriba del todo, que son los más culpables de todo, hacia los últimos, que somos los adultos profesionales que estamos en atención directa. Entonces, es un negocio piramidal. Si el negocio piramidal desde abajo no nutre, arriba tampoco gana. Entonces, si los de arriba no ganan, la culpa la tenemos los demás. Entonces, si a nosotros nos obligan, por decirlo de alguna manera, dar mala atención a esos adultos mayores, a dar ese maltrato, es porque nosotros, desde la jerarquía, desde arriba del todo, ya nos están exigiendo que hagamos eso. No es porque nosotros seamos así. Es que nos obligan a ser así. Entonces, la falta de tiempo, la falta de profesionalidad, la falta de vocación. O sea, la gente trabaja en los adultos mayores por dinero. O sea, básicamente, adultos mayores no faltan, entonces trabajo siempre va a haber. Entonces, ¿cómo puedo tener ingresos mensuales residuales? ¿Dedicándome a cuidar a adultos mayores? Pues no, estás muy equivocado. Esta profesión, estás tratando con personas, no es una fábrica, no es un trabajo en cadena, ni mucho menos tienes una vida entre manos. Y si tú buscas que cuando tú seas adulto mayor, estés bien cuidado, dalo primero para poderlo revivir después. Si buscas ser maltratado, entonces sigue haciendo lo que estás haciendo. Pero para mí, soy de los pocos que he conocido, que tengo tanta vocación, y amo mi trabajo, que no me autocuido lo suficiente, no llego a desconectar cuando llego a mi casa, porque sigo trabajando. Es dándole vueltas, vueltas, vueltas. Porque el subconsciente se me queda. Digo, ay, me faltó esto por hacer. Hay algo que no me acaba de convencer con ese adulto mayor, y no sé cómo estará mañana, no sé qué me encontraré mañana. Tú sabes esa incertidumbre, esa preocupación por qué pasará, ¿no? Y en eso me he dado cuenta en plena pandemia, ¿no? En plena pandemia mi incertidumbre era ¿y qué me voy a encontrar mañana? ¿y cuánto se me van a morir? Porque vivos ninguno. Básicamente, vivos ninguno. Y era terrorífico, era un trauma psicológico y una presión física terrorífica. No, sí me imagino. Sí me imagino, Jaume. Oye, otra pregunta. ¿Dentro de Barcelona o en esas instituciones en las que tú has estado, ¿hay algún proceso de denuncia para cuando tú detectabas estas cuestiones de violencia o que de pronto les llamaran de alguna manera la atención a estas instituciones o no? El problema aquí viene con el tema de inspección, inspección de trabajo y sanidad. Hay pocas. Entonces, cuando hay, al haber pocas, se convierte. Todo pasa a ser más bonito. Yo estaba en instituciones y a mí me avisaban y me ha pasado hace menos de un mes. Venía una inspección de sanidad en la última residencia donde estuve y todo se convirtió. Todo quedó muy bonito. Estaba todo el personal completo, todo trabajando, todo salía bien a su hora, tal. Al día siguiente se fue inspección, se fue gerencia. Otra vez, a la vuelta otra vez. Y yo digo, ¿pero por qué os ponéis una cara que no es la vuestra? ¿Por qué os tapáis el rostro y al día siguiente volvéis a cometer el mismo error? Sí. Y entonces, es eso, ¿no? Entonces, en una atención domiciliaria no hay inspección de sanidad y la calidad es totalmente distinta. Es que no se puede ni hablar. No se puede ni hablar. Y cuando tienes claro tu objetivo, cuando tienes claro tu profesión y amas lo que haces, todo sale a la perfección. Es como la magia, ¿no? Que haces así con la varita y dices, ¡Chas! Hoy va a salir bien. Todo sale bien. Claro. Es de que... Sí, la prensa es pero muy valiosa realmente, cierta. Y muy cierta realmente. De verdad que sí. Luigi, ¿alguna pregunta? Sí, justamente como, bueno, primero comentar, ¿no? Es que efectivamente cuando uno ama lo que hace, ¿no? La profesión en la que está uno verdaderamente involucrado, los resultados van a ser positivos de hecho. Y eso es lo que Jaume nos está transmitiendo. Pero me interesaría también saber, porque tú me hablabas también cuando estábamos todavía, no había iniciado el programa, acerca del posicionamiento del cuidador. Hombre, sobre todo, porque generalmente siempre habla de las cuidadoras, ¿no? Las cuidadoras y las cuidadoras. Pero lo importante es que tú también estás posicionando la figura del cuidador y eso y eso también es muy importante que se valore también el cuidador. Entonces, la parte de esto y dentro de, y también quisiera saber el rol que está cumpliendo, la importancia que se le está dando en España, ¿no? Al cuidador, ¿no? Y cómo se les valora, cómo se les califica, o sea, eso también me interesaría saber. Mira, voy a empezar por el principio porque si empiezo por el final la casa se me cae. Entonces, antes de que se me caiga la casa voy a construirla bien desde el principio. Voy a poner en contexto muchas cosas, ¿no? La diferencia entre cuidador hombre y cuidadora mujer. Cuidador hombre, básicamente, por fuerza. Tienes fuerza, tienes cuerpo, venga, haces de levanta personas, haces esfuerzos, haces todo y acabas como acabas. que la espalda ya es del vecino, ya no es tuya, como es mi casa. Y la diferencia es que las cuidadoras mujeres, aparte de cuidar que no hacen fuerza, pueden abarcar tareas de la casa. La limpieza, la comida, la cocina, entonces, eso hace balanza. Entonces, al fin y al cabo, cuando quieres explotar a alguien, explotas más a una mujer que te abarca muchas más tareas que un hombre. Pero yo pongo en contexto y digo, bueno, yo vivo solo, a mí nadie me hace las cosas, ¿por qué yo no puedo hacérselas al adulto mayor con el que estoy trabajando? Yo también sé limpiar, también sé poner lavadoras, también sé cocinar, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa en contexto. Pongo un ejemplo, y siempre pongo el mismo. A Luz, por ejemplo, porque hoy me va por atacarla a ella, pero con cariño. La ingresa, la ingresa, la ingresa en el hospital y le da igual que la atienda a un hombre, que la atienda a una mujer, le da igual que sea travesti, sea gay, sea heterosexual, sea negro, blanco, de color, ¿no? Pero luego llegas a casa y dices, me convierto en un perro, voy a defender terreno y aquí no entra nadie que no me entre a mí por los ojos y me guste. Y tiene que ser chica, rubia, alta, metro quinta y con ojos azules que me venga a cuidar. Error. Lo que tienes que mirar es qué capacidad tiene, qué conocimientos tiene y cómo actúa con esas manos. Porque las que trabajan es esta y esta para cuidar. Para otras cosas ya, no sé lo que tendrá por ahí escondido, pero para otras cosas ya lo dejamos aparte. ¿Cómo se valora al cuidador en España? Sí, es que hay cuatro gatos, cuatro cuidadores, todos son mujeres. Son pocos los que son hombres, digamos, son pocos, ¿no es cierto? Muy pocos, muy pocos. Yo he conocido en instituciones tres que he podido trabajar con compañeros hombres, todas las demás, todas mujeres. Y claro, al mínimo grito, ¡ay, que no puedo! ¡Ayúdame! Ya, a ver, ya puedes, que no puedo. Ya, ya voy. Ya, 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 que tengo al adulto mayor en el suelo, ¿me ayudas? Bueno, ¿qué jodas? ¿Me cortaban así de brazos? Hazlo tú todo, porque yo ya no puedo, hazlo tú. Venga, peso muerto, 80 kilos de personas en peso muerto es el doble. Es verdad lo que es. A día de hoy, un cuidador como yo, que ama y que se intenta autocuidar y aprender a autocuidarse con una hernia discal lumbar de tanto esfuerzo. ¿Por qué? Porque hombres no hay, ayudas técnicas no hay, levanta personas, lo que le llaman aquí la grúa, en muchos sitios te la dejan sin cargar, sin batería y búscate la vida porque el trabajo tiene que salir. No hay pañales, en muchos sitios hay falta de material, no hay guantes, trabajando sin guantes, trabajando sin pañales, búscate la vida porque el trabajo tiene que salir. Vienen los familiares y los familiares vengan a quejarse, vengan a quejarse, vengan a quejarse y la culpa, ¿de quién eres? De la atención directa, del cuidador. Y dices, pero la falta de conocimiento de la institución, ¿por qué me echéis a mí la culpa? Porque como soy yo el que da la atención directa, la culpa es mía. Y si la denuncia va para la institución, la institución me la carga a mí porque es responsabilidad mía, no es de la institución, la institución hace así, yo voy a cobrar, tú eres el que trabaja, pero yo voy a cobrar. Y si tú no quieres trabajar, no vas a cobrar, pero ahí tienes la puerta y ahí te puedes ir. Sí, la verdad, sí. La verdad, yo te digo que sí a todo porque yo también trabajé mucho tiempo de cuidadora antes de yo empezar ya en lo de la gerontología pues para meterme directamente en estos temas y sí, me pasaba esto y creo que es un espacio en vez de pintarlo todo como negativo que vaya a pensar la gente es exponer los temas que de verdad en ningún otro lugar hablan, ¿no? Siempre se habla de los cuidadores, hablan cuidador primario, cuidador secundario y de las cosas bonitas, pero también hay que hablar de las cosas que son reales. De pronto esta parte que mencionaba Jaume que es la falta del material que de pronto en lo personal yo cuando trabajé de cuidadora me pasó que a los familiares les pedían muchos pañales y todos los encerraban en un cuarto y nosotros no podíamos utilizar todos los pañales, ¿no? O de pronto la calidad de comida, la calidad de atención y pasa algo. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo y algo que me encuentro diariamente. hay falta de pañales o la gente quiere ahorrar al hacer el cambio de pañal que te pertocan cinco en todo el día, cinco. Y hay gente que pone dos pañales, dos, para que empapen más, para no cambiar, porque te inculcan eso, hay falta de material, no se pueden tocar, no se puede hacer nada. ¿Y tú qué hago? ¿Qué hago con eso? Y cuando vas a cortar a la adulta mayor meada hasta los ojos, dices, me cago en la madre. Sí. La verdad, es una realidad muy fuerte. Y otra de las cosas, las esponjas jabonosas de usar y tirar con las que haces la higiene para que se ahorren, se cortan por la mitad. una esponja de 30 centímetros cortada por la mitad, ¿cómo puedes hacer una higiene completa a una persona con 15 centímetros de esponja? No, es imposible. Con jabón artificial, que llevan jabón artificial porque son esponjas jabonosas, creando irritación, creando de todo y sin guantes. Imagínate trabajar sin guantes. Terrorífico, terrorífico, te lo prometo. Efectivamente, es muy complicado. Y luego la parte en que te dicen, ¿pasa alguna situación? Y, ah, pues tú ve con el familiar, tú diles esto o invéntate algo para que se vea que todo está bien. Y tú, no, ayuda. Es lo que, es a lo que tú decías, ¿no? Me encuentro en ocasiones que me encuentro que mi compañero el que va adelante o el que, con el que me toca trabajar, tú sabes aquel adulto mayor que es repetitivo y cada minuto, minuto y medio, llévame al lavabo, nene, llévame al lavabo, nene, llévame al lavabo. Y lo llevas, lo llevas, lo llevas y no hace nada, no hace nada, no hace nada. Y cuando llega el momento oportuno, ese día no lo llevas porque realmente es que no puedes, a los dos minutos te das la vuelta, me ha dado hasta aquí. Sí. me lo ha pedido cada minuto y medio, cada minuto y medio que he podido lo he llevado al lavabo y cuando es la hora de la verdad, llegan los familiares, llegan los familiares, vengo a ver a mi papá, vengo a ver a mi mamá. Te acercas al adulto mayor, le haces la transferencia a la silla de ruedas, se lo entregas a la familia, pero ¿qué me han hecho? Mi mamá, mi papá, me hagas hasta arriba. ¿Qué? Yo, señora, yo lo llevo toda la mañana llevándolo al lavabo, esto ha sido ahora que le ha visto a usted y de la emoción. Sí. Pero así, te viene esa ilustración y dices, lo primero que salga si se lo cree perfecto y si no, pues nada, me tocará llevarlo al baño y otra vez y así. Exacto. Sí, de hecho, es más complicado de lo que piensa la gente y hablando respecto a lo que te mencionaba, Luigi, de los cuidadores hombres y completamente pasa en todos lados. Cuando yo estuve de cuidadora, había un chico que estaba ahí, entonces teníamos una especie de grúa para movilizarlos y pasaba alguna situación y oigan, necesitamos que vengan otras chicas para ayudarnos. Ah, no, díganle al chico para que él venga y más rápido y así se evitan la fatiga de mover todo. Exacto. Entonces, sí, completamente. La culpa es tuya, si algún día llego a México a trabajar contigo como cuidadora, a mí no me llames, yo no existo. Aún me van a ayudarme. No, no, ya sé de qué va la historia cuando me pides ayuda, como ya sé de qué va, yo me escondo. Acá me lo llaman, acá me lo llaman. Acá me lo llaman. Uy, me llama Luz, voy a tirarme por la ventana del asilo. Se acabó, me piden ayuda, desaparezco, ya sé de qué va. No, ¿cómo crees? Oye, una pregunta, retrocediendo a todo eso que estuvimos platicando, yo quiero saber cómo empezó este trayecto de cuidador de Jaume, ¿cómo fue que empezaste en esto? ¿Qué te interesó? ¿Cómo empezó tu amor por el tema? Pues mira, empezó mi amor por el tema porque a mí me entraban todo tipo de enfermedades en el colegio, no me gustaba estudiar, no me gustaba hacer nada. Entonces, la única manera que yo me podía sentir útil era buscarme algo para estar activo. Y lo primero que encontré fue esto, pero sin saber que iba a acabar y que iba a llegar a donde he llegado al día de hoy y donde voy a llegar hasta el día que me muera. De lo que amo mi profesión. Yo lo probé y yo dije una aventura más, ¿no? En la vida porque no sabes dónde te va a deparar la vida. Y al fin y al cabo, mira, y no me arrepiento de nada, pero de nada, absolutamente de nada. De nada. Muy bien, muy muy interesante. Luigi, algo más por ahí te veo que estás pensando mucho. Hoy en día se está hablando mucho de sobre el tema de las residencias que están ahorita en al menos veo noticias de España que me vienen a través de 65 y más, ¿no? Donde hay controversias con con un sistema nuevo de residencias y y que se ha encontrado que hay muchas deficiencias, ¿no? A pesar de que, bueno, obviamente que en Latinoamérica va a ser más terrible todavía, pero pero de hecho que en España ahorita hay una hay mucho mucho debate, ¿no? Está ¿cómo está la cosa? ¿Qué tiene que ver? Te voy a te voy a poner a la orden de eso. Sí. Y es algo muy sencillo. A ver, ¿cómo cómo podría decir para que no para no ofender a nadie? Antes de pandemia limpiábamos las partes íntimas, ¿no? Llegó pandemia y nos convertimos en héroes y cuando acabe la pandemia ¿qué vamos a hacer? Otra vez limpiadores de partes íntimas. Entonces, o somos héroes de principio a fin o solo porque cuando os interesa a vosotros somos los mejores y cuando no os interesa ni existimos en la sociedad. Llegó la pandemia más a más y dijeron residencias, instituciones sociales, adultos mayores, hay que cambiar la atención, hay que cambiar los paradigmas, hay que cambiarlo todo, ta, 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 ta. Se está acabando la pandemia, la cosa ha ido a peor, a mejor. Nada. Nada. O sea, no hay personal, no hay material, adultos mayores, pobrecitos de ellos, los que están sufriendo, los que padecen, todos los que se han ido. La sociedad tiene que cambiar de mentalidad, eso es otro trabajo. Cambiar la sociedad, la mentalidad de la sociedad, de que no solo somos lo que somos, sino que somos más allá de lo que ellos se piensan, es muy importante porque algo que me encuentro yo diariamente, yo hablo con todo el mundo, me pongo en el autobús, hablo, me pongo en el metro, hablo, me pongo a comprar un billete de tren, hablo, y la gente me dice, eres muy abierto, eres tal, eres cual, ¿a qué te dedicas? Yo cuido adultos mayores, uy, yo no me dedicaría a eso, le digo, ¿pero acaso lo has probado? Me dice, no, 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 es que soy tan escrupuloso, soy, yo no me atrevería a tocar a un adulto mayor, y ya cuando se le cae la dentadura, y ya cuando no oye, ya cuando se va todo encima, yo digo, pues que sepas que si lo pruebas no te vas a arrepentir, pero la gente, pánico, terror, terror. así es, ajá, adelante Luz. Tú, Luigia, otra, hay que aprovechar porque estás muy, muy serio hoy. No, no, que no, no, de alguna manera, estamos bien contentos, más bien. Reflexionando toda la información, procesando. porque también, también, tengo, tengo entendido que también hay personas, hay, hay bastante, digamos, se le da mucha importancia también al cuidador, ¿no? Al menos al cuidador y las cuidadoras en España, en general, ¿no? Por lo que veo bastante información también respecto a eso, y, pero hasta qué punto la, digamos, se les valora, digamos, en un sentido profesional. o sea, hay, digamos, una, una buena imagen, una, ¿cómo, cómo podríamos ver esto en España? Yo he llegado a la conclusión de que si no me valoro yo, no creo que nadie me valore, porque tal cual está la situación, sueldos, hechos una mierda, condiciones hechas una mierda, explotación, yo creo que si uno mismo, que si uno mismo no se valora, y uno mismo no se autocuida, y uno mismo no se quiere, duras en la profesión dos días, estás llorando y te tiras y te suicidas, que ahí viene el problema del cuidador quemado, el cuidador agotado y el síndrome burnout, que si tú no eres consciente de lo que tienes que llegar a realizar contigo mismo para realizarlo con terceras personas, la depresión, el intento de suicidio y el burnout vienen seguros, o sea, no hace falta ni que la vayas a buscar, la enfermedad y el síndrome, te vienen solitos, o sea, pican a la puerta y te dicen hola, ya estoy aquí, así es, he conocido, he conocido cuidadoras chicas en instituciones, en residencias, tenían un día, probaban, dos horas, tres, hacían la jornada completa, se salían llorando, y la chica vendrá mañana, mañana que la necesito vendrá, donde está, desapareció, se escondió, no volvió, no volvió, pero muchas, no una, no, muchas. claro, pero lo que, lo que refiere, Jaume, que es totalmente real, y sobre todo sentido, porque lo ha vivido y lo vive, tiene que ver también, de alguna forma, con, con el concepto que tienen las, con, respecto a las personas mayores en la sociedad, a pesar de que, de las, mejoras, ¿no? que puedan haber, todavía, tenemos un, una visión sesgada, y, y pobre, todavía, en realidad, a la, a la que son las personas mayores, entonces, si tomamos en cuenta, que si a la persona mayor, no es, debidamente vista, o sea, no, no se, no tiene una, un buen concepto, de lo que significa ser una persona mayor, obviamente, eso va, a irradiar, a la gente que trabaja, en, en torno a él, ¿no? Entonces, ah, es un adulto mayor, ah, es un cuidador de adulto mayor, te das cuenta, o sea, no tienes una buena imagen, de la persona mayor, como una persona importante, como una persona, con derechos, que tiene, que tiene todas las opciones, que tiene todas las opciones de vida, y eso afecta también, la imagen de la persona, que trabaja con ellos, ¿no? Ya que, ya que es el día internacional del cuidador, y ya que me puedo echar flores, a mí mismo, me las he hecho todo el año, pero, hoy en especial, hoy es el día que lo celebro por todo lo alto, ¿no? Voy a poner en contexto algo, todavía no se, no se, no se, no se, no se identifica la definición, de lo que quiere decir cuidar, cuidar no quiere decir ser mayordomo, de alguien, cuidar quiere decir, dar ese soporte, a esas limitaciones de esa persona, en sus actividades de la vida diaria, ¿por qué? ¿qué consecuencias negativas tiene esto? Que si tú, como cuidador, al mismo tiempo, ejerces de mayordomo, la persona mayor se siente inútil, y se quiere morir, y de los errores se aprenden, porque así empecé yo, me decían cuidar, uy, yo al adulto mayor lo llevaba así, no le dejaba hacer nada, uy, ya eres mayor, déjame que te lo haga yo, llegó un día el adulto mayor, y me dijo, oye nene, yo ya no sirvo para nada, yo ya me tiro morir, ¿qué hago yo aquí? Si soy un estorbo, te estoy dando trabajo, yo ya, ¿para qué voy a vivir? Me llevé el trabajo a casa, le di cuatro vueltas, y dije, no, esto tiene que cambiar, si puedes doblar una toalla, dobla la toalla, si puedes dar tres pasos de la silla a la cama, vas a dar esos tres pasos, pero se acabó, se acabó de que te lo hagan todo, no es la, no es mi trabajo, claro, está bien, y si no sabes ser cuidador, y no sabes dar ese soporte, la santidad de la vida diaria, y no tienes esa vocación, por favor, pido por favor, a toda la sociedad, que no se dedique, no os dediquéis, si no tenéis vocación, y no sabéis ejercer la profesión, por favor, dejar ejercer a los que saben ejercer, y a los que aman la profesión, que también es importante, vuelvo a recalcar, para los que se estén conectando ahora, lo vuelvo a recalcar, no, no trabajamos en una fábrica, trabajamos con personas, y tenemos una vida, o varias vidas entre manos, un trabajo en cadena, en una fábrica, si quieres ese trabajo en cadena, vete a la fábrica, con adultos mayores, en una institución, por mucho que te inculquen, no lo hagas, por favor, por favor, efectivamente, algo más Luigi, ya no, bueno, esa pregunta, yo creo que es muy importante, y ha sido muy claro, y sobre todo, que es algo muy vivido, también de parte de Jaume, si es que hay que resaltar en Jaume, justamente la experiencia vivida que tiene, que es muy rica en eso, y que la ha sabido también compartir, ¿no?, a través de las conferencias, que también él está haciendo, entonces, ahora, viendo que, de alguna forma, todavía, no se, hay problemas, que son prácticamente a nivel mundial, ¿no?, y otros que son a nivel internacional, y vamos a ver que todavía persisten, a pesar de que España nos lleva mucha ventaja, por ejemplo, nosotros en, ¿no?, en muchas cosas, es un país europeo, pero igual, todavía hay cosas que no se solucionan, si bien es cierto que hay una tendencia positiva, en relación a que las personas mayores, poco a poco, van captando mayor espacio dentro de la sociedad, y que hay una, nuevas actitudes, también de parte de ellos, en el sentido de querer aprender más, que se fomenta más el autocuidado, es decir, hay una tendencia positiva, pero si a esa tendencia positiva, no lo reforzamos, y no estamos alimentando esa tendencia, entonces las cosas no, no van a mejorar, en la, en la forma que debería ser. algo a lo que estás mencionando ahora, y es muy importante, si tú estás cuidando a alguien, y no tienes ese apoyo, y no, no cuidan al cuidador, desde, desde las familias me refiero, ¿no?, las familias no son conscientes que no, bueno, punto número uno, que se van a quedar sin cuidador, y punto número dos, que no va a tener que cuidar a uno, va a tener que cuidar a dos, y un tercero, va a tener que buscar ese tercero, para que cuida a esos dos, porque se quedó sin cuidador, y el adulto mayor persiste, y el adulto mayor necesita sus cuidados, ¿no?, imagínate a qué extremo puedes llegar, si la familia es tan hipócrita, y tan, y tan, con, con esa mentalidad nefasta, errónea, ¿no?, es un cuidador, que me saque de apuros, me haga lo que me tenga que hacer, y ya, no lo valoro, lo maltrato, lo pago, pero también somos humanos, también somos personas, y si, por tu parte, no valoras mi trabajo, y no me cuidas, vas a tener que cuidar a los enfermos, no uno, dos, y te va a salir mucho más caro, porque vas a tener que pagar a una tercera persona, entonces, pensamos un poco con la cabeza, vamos a tener dos dedos de frente, porque si no, ¿qué va a ser de nosotros?, es que no van a haber cuidadores, nos están machacando, claro, exacto, yo, más allá de, bueno, aparte de lo que tú has comentado, pienso que también el compromiso, es de los dueños de estas instituciones, ¿no?, el que tengan un personal capacitado, porque, por ejemplo, una realidad que es muy común aquí en México, es que la mayoría de las cuidadoras, me atrevo a decir, si hay gente especializada, pero la mayoría de las cuidadoras que tú encuentras en instituciones, como así, los casas de retiro, etcétera, son señoras, en la mayoría, en una edad entre 40, 50 años, que están trabajando por esa necesidad únicamente del dinero, entonces, ellas lo hacen como ellas pueden, como su instinto les dice, entonces, yo pienso que hay una gran necesidad de una capacitación, y de un compromiso por los dueños, porque, como tú dijiste, a veces son personas que nada más lo pusieron por negocio, y completamente desconocen la dimensión de lo que era poner un negocio de ese tipo, ¿no?, entonces, básicamente, 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 los que montan una residencia para hacer dinero, básicamente, en un resumen, es que nunca se han puesto a llupear un culo, y nunca se han ensuviado las manos, nunca. Exacto, lo confirmo, confirmo, muy bien, ahora, una pregunta que yo quiero hacerte, que yo estoy segura de que muchas de las que están aquí acompañándonos, son cuidadoras también, ellas son de Guatemala, pero me gustaría preguntarte para el público, que posteriormente va a ver este video, o esa transmisión vía YouTube, ¿cuáles son las tareas en específico que hace un cuidador? porque muchas de las veces hay personas que dicen, no, el cuidador nada más es directo con la persona mayor, y es estar ahí en todo momento, justo lo que acabas de mencionar, ¿no?, o el cuidador también tiene que cocinar, o tiene que lavar los platos, ahora sí que tú explícanos, desde tu conocimiento, porque tú eres experto en ese tema, platícanos, ¿cuáles son las tareas de un cuidador como tal? En la atención domiciliaria, que es a lo que me dedico actualmente, sin hablar de asilos, que ya eso es un tema aparte y un tema perdido, porque ya se sabe lo que hay, en la atención domiciliaria hay que concientizar, sensibilizar a las familias, punto número uno, porque tienen que ser conscientes y tienen que asimilar, en qué situación estamos y en qué contexto, se va a proceder a cuidar a esa persona, hay que saber de dónde vienen los antepasados, qué relación ha tenido ese adulto mayor con esa familia, qué unión social hay, y después de averiguar todo eso, de conocer al paciente, conocer a la familia, trabajas con el paciente, pero ya te digo y te confirmo que lo más difícil es trabajar con las familias. A partir de ahí, hay una relación tripartita, cuidador, familia y paciente. Si esto no es un trabajo en equipo y esto no funciona como debe funcionar y se rompe, no hay vuelta atrás, pero el más perjudicado es el paciente porque se queda sin cuidados. Sí. Por culpa de, normalmente, y un 80% podría decir, de las familias, porque van a por ti como cuidador, van a humillarte porque se creen que saben más que tú. Ay, yo a mi papá me gustaría cuidarlo así, asá, tará, tará. ¿Estás contratando un profesional o estás contratando a alguien de la calle? Si estás contratando a un profesional, déjalo trabajar, por favor. Si estás contratando a alguien de la calle, directamente ni lo contrates. Dedícate tú, como sepas tú, y ya se verán las consecuencias. ¿Y estarás al cuidado? Seguro. Que se te morirá en cuatro días, también. Que lo ingreses en una residencia y lo abandonas. Hijo de puta, serás tú. Por hacer lo que haces. Por maltratar. No sé si me puedo llegar a explicar, no sé si he sido maleducado con lo que acabo de decir, pero es que es la realidad. Es la realidad. Ese trabajo en equipo de la relación tripartita, familia, paciente y cuidador, si ese vínculo se rompe, no fuerte es la máquina porque va a ir a peor. Si la máquina no tiene ni luz, ni cámara, ni acción, ya. Parado por lo sano, porque es que no. No hay vuelta atrás. Efectivamente. Y como tú decías, la parte más fundamental es la concientización. Porque de pronto los familiares en este tipo de atención domiciliaria lo confunden, como tú lo decías, en voy a contratar un mayordomo para que, digo, un cuidador para que sea tipo mayordomo, ¿no? Y es, no quiero que mis papás hagan nada, tú les tienes que dar todo. Y creo que es esta parte de concientizarlos de que no es completamente el que uno les vaya a servir en todo, que no deje que muevan ni una pestaña porque ya es persona mayor y sus hijos quieren que no haga nada y reciba toda la atención, ¿no? Creo que esta parte, hacer también entender a los hijos que parte de darles una calidad en su vejez es dejarlos, ¿no? Tener la mayor posibilidad de una autonomía, ¿no? Que ellos puedan decidir lo que quieren, lo que no quieren hacer y nosotros, como tú dices, armar equipo con ellos, ¿no? Entonces, en este momento vamos a dar oportunidad para el público que está por ahí que quiera tener una opinión o que quiera hacerle una pregunta directa a Jaume, yo considero que tienen que explotar todo este conocimiento. Y Raisa, como siempre, la primera. Luis, Luis, si luz me explota, yo luego te paso un presupuesto en factura y ya hablaremos de los intereses, ¿no? Explótenlo, explótenlo. Central Informativa paga. ¡Oh, qué chévere! ¡No, magnífico, de verdad! Un gran placer estar oyendo la conferencia de hoy. Hemos asistido a miles de conferencias muy buenas acá en la Central Informativa, pero es un placer el día de hoy, justamente, el Día del Cuidador Internacional contar con tu presencia aquí, con nosotros, te agradecemos mucho. Claro, tú tienes mucha experiencia, al igual que muchos de los que estamos aquí hemos cuidado, en mi caso, también comenzó en mi adolescencia temprana, como 11, 12 años, yo tengo unos comentarios y unas preguntas, en relación a algo que estabas comentando, me llama mucho la atención, ¿cómo cambiarle entonces el chip o la mentalidad a la sociedad respecto del cuidador y del cuidado gerontológico? ¿Cómo lo harías tú para promover ese cambio? Primero. Segundo, me viene a la mente también algo muy práctico, oyéndote hablar y todo lo que decías y bajo todo lo que yo he vivido y he visto, yo confirmo que es cierto que hay mucho maltrato en los centros de cuidado y a veces también mucho desconocimiento y mucha ignorancia, inclusive en cuidado residencial, en la casa de la persona, pero en parte desconsideración es ignorancia y también considero que es que realmente todos como humanos nos falta analizarnos si de verdad tenemos consideración para nuestros compañeros humanos que nos acompañan en la vida. Lo que comentabas tú de que te llamaban a ti para echar fuerza siempre que se requería, yo lo he presenciado miles de veces en muchos lugares con los cuidadores, caballeros, con los enfermeros y también quería decir de que tengo una cosa para decir respecto de cómo cambiarle el chip un poco a la sociedad tengo una amiga, una buena amiga que me dice siempre ay cómo los admiro a los cuidadores porque yo jamás, jamás tocaría suciedad, jamás tocaría nada de eso. De hecho le tocó hace poco lamentablemente la experiencia con un familiar muy muy amado de ella que lamentablemente falleció también ya en época reciente y ella no era la que o sea ella me decía yo reconozco que no, que tengo esa falencia y no soporto ver cosas así entonces mi mamá era la que hacía todo lo y yo la ayudaba en moverla en cosas en hacer limpieza pero digamos solo desinfección con lae solo o algo o lavar trastos algo que no requiriera una ensuciarte las manos vamos y yo me pongo a pensar ahorita oyéndote hablar a ti bueno y cómo lo vas a manejar el día que tú llegues a ser persona mayor y que no tengas quien te cuide entonces que vas a hacer ese sería un buen planteamiento para la sociedad que se sienten a pensar si tú no tienes quien te lo haga y luego te ensucias que te vas a quedar así sucio tienes que desarrollar que tienes que entrar en contacto y en cuanto más pronto lo aprendan desde la infancia a los niños a mí me pasó una experiencia particular no la voy a contar porque ya es demasiado lo que estoy hablando pero yo desde niña empecé a ver eso y lo tomé como bueno yo también de mi niñez aprendí jardinería y dije es tierra sencillo es tierra y hay que limpiarla es algo que está sucio bueno se derramó un poco de caldo así lo veo yo en mi mente y así fue como yo desconecté y se lo comentaba mi amiga yo así fue como desconecté rápido el chip de ay que asco no lo toco sangre oh que horror no es algo que hay que hacerlo y lo tienes que hacer por amor a tu pariente y por amor a ti mismo porque en algún momento en cuanto yo tome responsabilidad de mi vida y de lo que tengo que hacer como humano tengo expresiones y todo tengo que hacerlo pienso que sería bueno pero no sé que consideras tú empiezo 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 por el principio desde la primera pregunta hasta hasta la última ¿vale? desde el principio la primera pregunta te la voy a contestar es un trabajo que ha sido invisible y que empieza a ser a ser visible con muchos tabús escondidos con muchos y que queda mucho por hacer o sea yo voy a llegar a ser adulto mayor y todavía quedarán cosas por resolver ya que de todo lo que de toda mi trayectoria lo que yo me encuentre cuando yo llegue a mi vejez la desconozco espero y toco madera que sea lo mejor que yo he podido dar en todos estos años encontrarme lo más agradable posible punto número uno punto número dos una cosa es cuidar a un ser querido porque por obligación por 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 obligación por obligación admiración por querer por ser quien es ¿no? y otra cosa es cuidar por amar lo que haces es muy 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 difícil trabajar obligatorio trabajar por obligación que trabajar por vocación es muy distinto si no te queda de otra te toca hacerlo pero si lo miras desde el otro punto de vista porque realmente te gusta es gratificante dignifica es todo o sea yo cada día admiro más todo lo que hago me admiro yo como persona como profesional y ya con una sonrisa que me haga cualquier adulto mayor yo con eso ya me siento pagado exacto con ese gracias por todo lo que haces por mí con un adulto mayor que estoy ahora trabajando cada día me lo dice con un con un cierto deterioro cognitivo gracias por todo lo que haces por mí ojalá pudiera pagarte todo lo que debe todo lo que lo que vale todo lo que haces por mí exacto y cada día cuando yo me voy a ir cada día me dice pero cuando vuelves y qué día me voy a quedar sin ti y por cuánto tiempo te voy a tener yo digo hasta el final de tu existencia ahí voy a estar yo no voy a desaparecer en ningún momento me dice es que tu ayuda me sirve de mucho tu ayuda me va muy bien claro que te va bien por eso estoy aquí no estoy aquí por joderte la vida ni mucho menos ni por maltratarte ni por hacerte daño todo lo contrario por darte calidad porque si tú tuvieras tu propia autonomía y tu propia vida independiente no necesitarías de mí pero tienes un deterioro físico y cognitivo y ahora es tu momento de que te den lo que necesitas porque tú no puedes si pudieras yo no existiría en tu vida es así de sencillo y es así como hay que inculcarlo excelente y muchas gracias a Wendy Wendy Hola a todos muy buen día qué maravilloso tema excelentes puntos creo que una de las cosas muy importantes en cuidar adultos mayores es que tú lo involucres en tus actividades como cuidador no es inmovilizarlo y eso lo que va a hacer es darle vida a él alargar sus días que esté activo que esté en movimiento yo tuve la oportunidad de estar con una paciente que le gustaba cocinar y a mí me gusta cocinar y yo le decía vengase ayúdeme a despenicar las hierbitas solo quiero las hojitas y se sentaba y le llevaba horas pero no me importaba porque platicábamos ella estaba entretenida en movimiento y escuchando música cantando nos reíamos y los familiares no que por qué la ponen a hacer y le dio necesitamos tenerla activa en la tarde después de una pequeña refacción nos poníamos a pintar mandalas y le decía ahora vamos a pintar y qué color es este y en inglés y en español y ahora con la otra mano practiquemos con la izquierda o sea es de mantenerlos activos y involucrarlos en nuestros quehaceres con esto no quiere decir que le voy a poner a barrer a trapear a lavar pero hay cosas tan pequeñas que ayudan un montón al adulto mayor y se sienten útiles se sienten antiguos claro estimulan estimulan y al estimular ese me quiero morir ya no sirvo para nada no existe no existe no existe no existe ¿por qué? porque están activos porque no les da por pensar en negativo porque si los tienes activos yo he llegado a la conclusión todo el mundo dice a los adultos mayores la mañana se les pasa súper rápido porque tienen un montón de cosas por hacer a partir después del almuerzo se les hace la tarde la tarde eterna y a las ocho ya están en la cama pero si los tienes activos a las ocho a las nueve de la tarde todavía rinden y acaban agotados acaban descansando y se han sentido tan útiles tan felices y te esperan el otro día te esperan y hoy ¿qué vamos a hacer? y hoy ¿qué tiene planificado que hagamos? o sea no están pensando en que están enfermos o que ya van a morir o que les dieron un diagnóstico donde les dieron 20 días eso como profesionales está claro o sea no venimos a salvar vidas no somos superhéroes acompañamos a morir o con maltrato o dignamente pero acompañamos a morir si se puede evitar el maltrato y acompañar a morir dignamente yo me uno si quieres que yo acompañe a morir con maltrato conmigo no cuentes y como morir en casa no hay nada por mucho que te digan ah la institución es como en tu casa mentira totalmente mentira estás muy equivocado totalmente básicamente lo primero que te hacen en una institución es pintarte todo de flores todo ay esto es muy bonito esto va a ser así esto va a ser asá a la semana que la persona se empieza a quejar la persona adulta mayor ay me duelen las rodillas ay me duelen los pies ay me duelen los brazos movilización transferencia silla de ruedas a los cuatro días ya la persona la poca movilidad ya se acabó ya dejó de caminar porque como se queja y el faltor tiempo no te da para darle su tiempo para que arranque su día para todo se acabó otro otro ejemplo ay esa persona tiene riesgo de caída como la voy a poner a caminar si es que tengo miedo a que se me caiga y es que no la puedo levantar del suelo ay 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 se acabó ya no hay riesgo de caída ya no se va a caer ah no y el día que te se eche para adelante y se te vaya de los pies para adelante no le pongas el reposapies en la silla y le arranques los pies al arrancar la silla o la tienes por una rampa y digas ay la silla va sola que alegría muy bien papi se acabó realmente que bueno que bueno todo lo dicho el día y oye verdaderamente alguien más tiene alguna pregunta por ahí veo a María a Sara a Sara o algo que nos quieran compartir de sus experiencias algún tema controversial puedo hacer otra preguntita antes de que alguien se anime más ya no me explotes que Luis no me quiere pagar no me explotes no 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 tentador una buena pregunta ahora cuando tú trabajabas tú dices que trabajaste con personal masculino también en residencias cuál mirabas tú cuál dirías tú que era la motivación que ellos tenían para trabajar también porque tú tenemos claro que empezó todo por un voluntariado que hiciste cuando tenías 14 años pero las demás personas hablaste alguna vez con ellas de por qué por qué se interesaron por qué entraron al mundo y cómo eran ellos como cuidadores tú los fuiste ver pocos con vocación eso está claro muchos por remuneración y la gran mayoría porque en su profesión ya no había no había trabajo y no les quedaba de otra que venirse a trabajar de esto muchos han sido peones en la obra muchos han sido otras cosas y cuando ya han visto que por cierta edad ya no te cogen en tu profesión y que ya no tienes rendimiento a lo que tú te sueles dedicar es lo que he dicho al principio vienes a donde hay trabajo y donde hay trabajo cada vez hay más adultos mayores cada vez se necesita más gente que tremendo aquí en Guatemala también cuando nosotras estudiamos para cuidar la adulta mayor en mi promoción solo había un caballero de 60 o 70 personas mujeres solo uno y luego él yo no sé si voy a pecar pero para mí él no tenía nada de vocación él en las prácticas él fue uno de los que yo vi y oí también sin querer conversaciones de que él no a él le tocó nos dividieron en dos en el grupo para las prácticas y a él le tocó en el otro grupo y a mí en el otro algún grupo le tocó el pabellón de mujeres y al otro el de pabellón de caballeros y él se fue al de damas y yo estaba en el de caballeros y en la primera semana y entonces yo oí al terminar el primer día que muchas decían que él solo cuando pasaban los que nos estaban supervisando la práctica él sí se acomedía él hablaba él se hacía trabajo lo que sea pero cuando pasaban se ponía a platicar con una amiga y ahí va y luego y hablaban amores de él y decían de que era muy buena persona pero realmente solo era para yo creo como tú dices solo por una remuneración por lo que yo miraba yo tampoco no lo miraba trabajar no lo miré venga y había mucho que hacer desde platicar como tú has dicho hasta bañar limpiar ayudar a comer etcétera pero solo cuando pasaban pues a mucha gente así lo hacía y y es por eso que yo creo que la concepción de que de que por qué tenemos tan metido que la persona mayor es otro oente completamente diferente otra clase de humano así lo voy a decir otra clase de humano no consideras tú eso que a veces como que nos separamos inclusive con lo que comentabas y vuelvo a repetir lo de lo de que te llamaban para hacer fuerzas no consideras tú como de que la gente siempre está muy egocéntrica y siempre pensando los otros bueno los hombres en el caso de las nuestras mujeres los hombres ellos tienen que hacer la fuerza ellos tienen que bueno ahorita se cayó esto que es pesado que lo levante el hombre llamen a los caballeros que vengan a levantarlo como que siempre estamos como deshumanizándonos o clasificándonos o etiquetándonos ellos las personas mayores yo no yo nunca voy a llegar a esa edad y siempre estoy yo como en el egocentrismo pienso yo no sé qué consideran ustedes como que es siempre yo solo yo importo mis necesidades y lo que yo quiero y lo que me conviene no sé los adultos mayores en esta sociedad cuando ya no ya no valen por sí solos ya no ya no son adultos mayores ya no son humanos es un objeto que molesta entonces ¿cómo me desahogo de él? o bien ¿lo mato? así es real o bien ¿lo mato? o bien algo que no existe es lo único que hay es lo único que se puede hacer o lo mato o lo maltrato o lo dejo como inexistente y es lo único que se puede lo ignoro o derivo mis cargas las derivo a terceras personas lo mando a mi institución que lo aguanten y yo apareceré a buscar mi recompensa como hijo y diré papá adiós bye bye pero yo me quedo con toda tu herencia me quedo con todos tus bienes si yo ya vine a verte yo ya he cumplido chao chao que vaya bien buen viaje al otro barrio chao y eso es lo que vienen muchos como si nunca fueran a llegar a esa edad es lo que pienso y te falta poquísimo hay hijos que ya tienen 60 55 y ya te llega de ti y tú no lo vas a querer para ti y luego que las instituciones otra cosa que te hacen mal hechas los que clasifican como animales sí venga todos como ovejas al comedor a ver la tele da igual que tengas deterioro da igual ahí todos venga ahora a comer como las ovejas a comer ahora otra vez al comedor con la comida aquí si es que no te has retirado el plato y todavía ni has podido comer los que pueden tener la comida aquí meterse en la cama eso es vida no no donde hay una estimulación donde hay un hábito una 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 buena una buena actividad de capacidad de calidad de vida para conseguir una vida independiente y una autonomía de ese adulto mayor inexistente inexistente otro 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 ejemplo muy sencillo y muy básico de entender tú tienes una teoría como cuidador me parece perfecto que la sepas llevar a la buena práctica o no me parece perfecto hasta cierto punto me puede parecer perfecto pero lo que no puedes hacer es toda persona con Alzheimer a toda persona la voy a tratar por igual toda persona con Parkinson a toda persona la voy a cuidar por igual porque como es la misma enfermedad se tienen que cuidar por igual no no si el mundo si el mundo si el mundo estuviese hecho de todo el mundo igual estaríamos aburridos estaríamos pegándonos tiros el mundo está hecho diverso y funcional cada uno tiene su forma de ser cada uno es distinto y eso es lo bueno ¿no? de todo esto o sea yo platico con un adulto mayor lo que me cuenta el adulto mayor me lo contará cada día 40.000 veces y el adulto mayor igual aquí lo único que hablan es de la guerra y cómo se morían de hambre pero a mí me encanta escuchar esa historia pero cada persona es distinta hay gente que te manda la mierda y que no te dirige la palabra algunos adultos mayores te dicen vete a tomar por culo gilipollas y hay algunos ay no te vayas de mi lado escúchame mira mis hijos me maltratan mis hijos me han abandonado me han dicho que se van de vacaciones y que van a venir a buscarme y no vienen y no vienen y cuándo vienen mis hijos y en estar ese poco rato que les puedes dedicar y estar haciendo esa escucha activa y con solo hacerles esa compañía y darles ese abrazo que necesitan cuando lo necesitan o ese pequeño gesto de educación hola buenos días hola buenas tardes buenas noches descansa y hasta mañana que Dios te bendiga algo tan sencillo como eso la gente no lo puede comprender no lo puede comprender pero ¿por qué crees que pasa eso? ¿por qué creo que pasa? mira esto es muy sencillo y pasa de la siguiente manera es como si tú estuvieses en una obra de teatro y tienes que hacer de ese personaje pero si no empatizas con ese personaje ¿cómo vas a lograr hacer lo que te pide la obra de teatro? es muy sencillo o te cambias y te disfrazas y te conviertes en ese personaje o no vas a ser ni el malo ni el bueno te vas a quedar de espectador y no vas a ver nada porque la obra de teatro no va a salir exacto es así de sencillo yo tengo que empatizar con ese adulto mayor conocer sus limitaciones para saber dónde tengo que interactuar si yo no empatizo con ese adulto mayor y no sé hasta dónde puede llegar y dónde tengo que interactuar no hay nada más que hacer desconozco o sea ¿y ahora qué hago? porque si no empatizo ¿ahora qué hago? por mucho que me cuenten yo necesito meterme en la otra en los otros zapatos ¿no? claro y mira ¿y tú qué le dirías a los nuevos cuidadores a las nuevas generaciones para que se involucren y quieran como como ver esto de otra manera el tema gerontológico o inclusive llegar un día a participar en el cuidado y profesionalizarse? ¿cómo los estimularías? ¿qué les motivarías para decirles? respeto educación empatía y vocación el perfil estupendo y perfecto de un cuidador si no tienes estas características no te dediques se acabó desaparece del plano ya ajá bien exacto muy bien excelente te felicito mucho obviamente Jaume realmente todo lo que has dicho te vas a salir cara a la factura Luis te vas a salir cara a la factura otro pastel qué suerte de que esté con nosotros ahora Jaume también dentro de la central informativa del adulto mayor y bueno y también hay que destacar la participación de Raisa de Wendy que siempre aportan en todos los eventos siempre comentan y animan también los eventos también eso es importante Raisa ha dicho que ya había hablado demasiado y ahora ya no calla yo no sé de los eventos muy importante eso es lo que yo me estoy preguntando mi contrato tiene ha dicho que no iba a hablar y no calla aplauso que como no paga impuestos mi boca entonces le da y le da está terminando un programa realmente excelente interesante y a la vez ameno porque pero había que todo lo que se ha transmitido aquí todo lo que se ha dicho es de mucha importancia si no te lo tomas así la vida está tan mal hecha o sea la vida es fácil pero el propio ser humano lo hace difícil y si no te lo tomas así con alegría y con entusiasmo y hablas bonito de la vocación que tienes por tu trabajo intentas concientizar y sensibilizar a los demás de lo bonito que es esto aparte de lo malo que ya tiene como consecuencia es que cada vez vamos a ser menos que nos dediquemos a esto porque si solo miramos la parte fea ajá exacto más bien hay que hacer cosas y ya la verdad yo también te agradezco mucho Jaume por haber estado en el programa de hoy creo que ha sido de los programas que más he disfrutado y les agradezco a todos a todos los que están ahí viéndonos en diferentes plataformas el que se hayan tomado el tiempo de estar aquí y aprender muchísimo y más que eso llevarse una buena reflexión de lo que como profesionales tenemos que hacer el que no nada más es hablar sino bien nos lo dijo Jaume con todas las opiniones que nos dijo que hay que actuar más que hablarlo hay que actuarlo y llevarlo a cabo en la vida diaria cuidado hay que actuar con dos dedos de frente no puedes actuar así de la buena a la ligera claro 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 que sí muy bien Jaume ahora bueno entonces ya estamos casi al final programa así que como siempre los anuncios finales los comerciales bueno ya el día lunes el lunes vamos a a la publicidad en nuestro próximo evento que justamente va a tocar el tema de cuidado fíjense aunque se han equivocado en el afiche porque han puesto miércoles pero es evidente que es el lunes entonces es el lunes 7 tenemos justamente a Maru Iniesta Ortiz con el tema cuidado tóxico wow wow que suena fuerte ¿no? ella es una destacada comunicadora ha investigado mucho sobre el tema y bueno nos va a comentar una cosa muy interesante en esta actividad que es de la área social de la central informativa del adulto mayor esta es su conferencia que va a dar el día de lunes el lunes 7 y después tenemos bueno el martes el programa gerontológico que va a tener también este diálogo gerontológico abierto como siempre a las 6 de la tarde y luego ah y también y también bueno Maru ha tenido la gentileza de invitarme a su programa hola longevo así que voy a poder también hacer algunos comentarios importantes ahí al lado de en su programa que se va a realizar el martes en la mañana a las 10 de la mañana así que y finalmente comentar lo que ayer ha sido un día extraordinario en la en la en la manera como los asistentes al curso se han comportado de la mejor manera ya ya han todos han aportado realmente el día de ayer ha sido un día muy interesante muy bueno que hay que destacar y ya viene la última la última sesión del curso de comunicación gerontológica organizado por vanguardia gerontológica y estamos en la etapa de perfiles de instructores ahora estamos también en la parte de perfiles institucionales acá lo que vamos a ver es cómo las instituciones organizan su digamos su organización de su difusión o comunicación de contenido porque hay muchos muchos errores que se ven el día de hoy que justamente estábamos conversando antes del programa con también con un jaume de que hablábamos de que había muchos errores a veces en la comunicación y en las cosas que se publican y que generan más bien confusión en lugar de aclaración entonces todos estos temas lo vamos a terminar de desarrollar en la última sesión del curso y vamos a practicar ese día vamos a hacer un recuento de lo que ya se ha hecho como por ejemplo la parte de manejo conceptual la parte de enfoques tipos de lenguaje vamos a hacer una pequeña práctica también así que muchas gracias a todos por su atención y nos despedimos hasta la próxima actividad de la central el día lunes hasta luego bonito fin de semana saludos gracias por la invitación felicidades en este día gracias chao gracias